¿Dónde te pongo? Al cajoncito de lo que debo olvidar A ver si te das cuenta, soy la que te ama y te cuida A ver si te das cuenta con que poco me arreglabas ¿Acaso crees que cuelan tus engaños y mentiras? ¿Acaso me crees tonta porque los dejo pasar? Al cajoncito, al cajoncito, al cajoncito, vida mía tú te vas Al cajoncito, al cajoncito, al cajoncito de lo que debo olvidar ¿Dónde quedaron los marujitos de flores blancas perfumando nuestro hogar? Ya se apagaron esos brillitos que tu mirada me solvía regalar A ver si te iluminas cuando te falte mi abrazo En esas noches de profunda soledad A ver si al fin te enteras lo que no madura amarga Hasta este amor se muere si lo dejas marchitar ¿Dónde te pongo con mis cositas, con las cositas, con las que no puedo más? ¿Dónde te guardo en el cajoncito, el cajoncito de lo que debo olvidar? Al cajoncito, al cajoncito, al cajoncito, vida mía tú te vas Al cajoncito, al cajoncito, al cajoncito de lo que debo olvidar Al cajoncito, al cajoncito, al cajoncito, vida mía tú te vas